Bueno, el Estatuto de la Oposición es una de las grandes tareas pendientes, una gran deuda con la oposición política de este país. Se acordó en la Constitución de 1991 y han pasado décadas y todavía no ha sido convertido en una realidad. Así que esperamos que ahora, a través de esta vía rápida del Fast Track, se pueda lograr, por fin, un estatuto que dé garantías de participación, de decisión, de participación en los órganos decisorios, de libertad de expresión a la oposición política, de garantías de seguridad a la oposición, que pueda fortalecerla y convertirla en parte del juego democrático de manera real en Colombia.